¿Qué onda chavos, cómo están? Nuestro conocimiento moderno y sofisticado de las explosiones ha tardado mucho tiempo en desarrollarse. Desde los chinos hasta los árabes y los griegos, casi todos los imperios han contribuido con su parte justa al arte de hacer volar cosas. Sin embargo, solo en las últimas décadas hemos ganado un dominio casi completo sobre él. Ahora desplegamos explosivos para cambiar el paisaje, derrumbar edificios enteros y, por supuesto, librar guerras aún más letales. Con el ánimo de medir cuán poderosas se han vuelto las explosiones a lo largo del tiempo, estamos contando las explosiones más grandes jamás registradas en la historia. Por supuesto, dejaremos de lado todas las pruebas nucleares y las dos bombas atómicas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial para nivelar el campo de juego. Así que veamos las 7 mayores explosiones no nucleares de la historia. Número 1. Staffordshire, Inglaterra. Clasificar la explosión más grande en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial es una tarea ardua, ya que fue el lugar de bastantes grandes explosiones famosas de las que quizás hayas oído hablar, como la campaña de bombardeos masivos alemanes que precedieron a la Batalla de Gran Bretaña. La más grande, sin embargo, sigue siendo una explosión accidental en la ciudad británica de Staffordshire en 1944. Ocurrió en una mina de yeso que se utilizaba como sitio de almacenamiento de bombas, con alrededor de 4.000 toneladas de diversos explosivos y otros tipos de municiones en el momento de la explosión. Si bien aún no conocemos la causa exacta, algunos informes sugieren que alguien activó accidentalmente la explosión al intentar quitar un detonador de una bomba en el sitio. Cualquiera que sea la causa, la explosión resultante fue tan grande que el cráter gigante que dejó atrás, conocido como el cráter Hanbury, todavía existe. Según algunos informes, tiene al menos 30.5 metros de profundidad y 366 metros de ancho, lo que lo convierte en un sólido competidor para el rango de la explosión más grande provocada por el hombre antes de la llegada de las armas nucleares. Número 2. Opau, Alemania. En 1913, una planta industrial en Opau, Alemania, fue la primera en utilizar un proceso industrial conocido como proceso Haber-Bosch, quizás una de las innovaciones industriales más importantes de todos los tiempos. Desarrollado por los científicos Fritz Haber y Carl Bosch, fue la primera vez que alguien pudo producir nitrato de amonio, uno de los productos químicos más utilizados en todas las industrias, sin utilizar recursos adicionales. Además del nitrato de amonio, la planta también producía sulfato de amonio. Juntos formaban una sustancia parecida al yeso dentro de las paredes de los silos de la planta, que los trabajadores tenían que extraer manualmente con picos. En uno de los errores de cálculo más graves jamás cometidos por científicos competentes, pronto comenzaron a utilizar pequeñas cargas de dinamita para aflojar la mezcla, trabajando bajo la desconcertantemente infundada suposición de que el nitrato de amonio no es tan explosivo cuando se mezcla con otras sustancias. Sin embargo, se salieron con la suya por un tiempo, ya que ya se habían usado más de 20.000 cargas pequeñas sin incidentes, aunque era solo cuestión de tiempo antes de que se quedaran sin su sorprendentemente enorme alijo de suerte. El 21 de septiembre de 1921, un técnico que se preparaba para otra de esas cargas, hizo que las casi 4.500 toneladas de la mezcla en uno de los silos finalmente explotaran, matando instantáneamente a todos en las inmediaciones. Se escuchó hasta Múnich y Londres, ambos a cientos kilómetros de Opau, ya que destruyó cerca del 80% de todas las edificaciones de la ciudad. Al final, la explosión había matado a 561 personas y herido a otras 1.952, junto con unas 7.500 más que se quedaron sin un hogar. Número 3. Tianjin en China La explosión de 2015 en la fábrica de Tianjin en China fue una de las explosiones más recientes que fueron ampliamente divulgadas y compartidas en las redes sociales, por lo que sabemos exactamente cuán poderosa fue. Si bien la intensidad de la explosión en sí no es comparable a algunas de las otras mencionadas en este video, la alta densidad de población en la región amplificó el daño total, convirtiéndola en uno de los desastres más mortíferos en la historia de China. Según los informes, 173 personas murieron en la serie de explosiones que arrasaron toda una región del puerto. Aún se puede ver el cráter. Edificios en un radio de 2.4 kilómetros cuadrados sufrieron algún tipo de daño a causa del desastre, ya que provocó una pérdida estimada cercana a los 800 millones de dólares. Número 4. Halifax, Nueva Escocia, en Canadá Además de ser una ciudad portuaria comercial importante en la región, Halifax, en Nueva Escocia, es también el lugar de una de las explosiones más grandes de la historia. Sucedió en diciembre de 1917, cuando un barco de vapor noruego, que transportaba principalmente material médico, chocó con un barco francés que transportaba alrededor de 3.000 toneladas de varios tipos de explosivos. Como era de esperar, la explosión resultante fue masiva, ya que la onda de choque destruyó más de 1.600 edificaciones y arrasó una región de alrededor de 1.6 kilómetros cuadrados en unos momentos. Más de 2.000 personas, en su mayoría trabajadores y sus familias que vivían cerca del muelle, perdieron la vida. Lo que la convierte en una de las mayores tragedias provocadas por el hombre, si no la más devastadora en la historia de Canadá. Número 5. Beirut, en Líbano. Al igual que la explosión de Tianjin, la explosión de Beirut fue grabada y compartida por una gran cantidad de personas en todo el mundo, por lo que tenemos una idea bastante precisa de lo poderosa que fue. De hecho, los diversos videos de la onda expansiva que acompañaron a la explosión ayudaron a los expertos de todo el mundo a calcular su poder. Según todas estas estimaciones, fue con mucho una de las explosiones más grandes jamás registradas. La enorme explosión, causada por alrededor de 2.700 toneladas de nitrato de amonio almacenados en el puerto, rompió ventanas y causó daños a una distancia de hasta 16 kilómetros. Según un equipo de científicos británicos, el rendimiento de la explosión pudo haber sido tan alto como 1.1 kilotoneladas. Esto es aproximadamente una vigésima parte de la fuerza de la bomba lanzada sobre Hiroshima, lo que lo convierte en una de las explosiones no nucleares más poderosas de la historia. Número 6. La explosión Minor Scale Si bien tenemos una idea clara de cuán poderosas pueden ser las armas nucleares en estos tiempos, no siempre fue así. Durante la Guerra Fría se llevaron a cabo una buena parte de las pruebas nucleares solo para ver exactamente qué sucedería, ya que la ciencia nuclear aún se encontraba en sus primeras etapas. Comprensiblemente, no siempre fue factible lanzar una bomba nuclear real cada vez que se quería ver cuán letales se habían vuelto. Lo cual era un problema para los científicos, ya que estos tipos quieren saberlo todo. Para resolverlo, se habían realizado muchas pruebas destinadas a replicar y estudiar los efectos de una bomba nuclear, solo que sin ningún material nuclear. La más poderosa de ellas fue la explosión de menor escala en Nuevo México en 1985. Si bien no fue como muchas otras explosiones accidentales en esta lista, sin duda fue la explosión causada intencionalmente más grande en la historia. Se utilizaron alrededor de 4.744 toneladas de nitrato de amonio en la explosión, que resultó ser de alrededor de 1.5 veces más potente que la explosión de Beirut antes mencionada. Número 7. La ciudad de Texas, en Estados Unidos En cuanto a las explosiones accidentales provocadas por el hombre, quizá pocas se comparen con la magnitud de la destrucción causada por la explosión de 1947 en el puerto de la ciudad de Texas, causada por alrededor de 2.300 toneladas de fertilizante de nitrato de amonio que incendió accidentalmente un buque de carga francés. La explosión fue tan poderosa que levantó una enorme nube en forma de hongo de alrededor de 610 metros de altura en el aire, rompiendo ventanas a 80 kilómetros de distancia. Esta fue solo la explosión inicial, ya que fueron las consecuencias lo que realmente la coloca en la parte superior de cualquier lista de las mayores explosiones no nucleares creadas por el hombre que conocemos. En reacción en cadena de los eventos que siguieron, debido a la explosión, muchos petroleros en el puerto se incendiaron y siguieron ardiendo durante días. También provocó la explosión de un barco cercano, el SS High Flyer, lleno de azufre, y derribó bastantes edificaciones en los alrededores, dejando a unas 2.000 personas sin hogar. La nube en forma de hongo destruyó dos aviones que volaban por encima de la explosión, y la caída de escombros causó aún más incendios y otro tipo de daños en las áreas industriales cercanas. El desastre mató entre 400 y 600 personas, incluidos todos los voluntarios de extensión de incendios que intentaron controlar el incendio inicial. Hasta la fecha, el desastre de la ciudad de Texas, como se le conoce, es el desastre industrial más destructivo en la historia de los Estados Unidos. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te vas dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuérdame dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Anodo Montaño, y como siempre, nos veremos en el futuro. Anodo Montaño